Conan Big, ahí está Conan Big, estás al aire Eugenio Torres, Conan Big, ahí está la bicicleta, está listo Conan Big. Le estoy tratando de quitar el asiento, le estoy tratando de quitar el asiento, es que no traemos herramienta. Se tomó muy a pecho el reto. ¡Ya se lo quitó! ¡Bravo! Ahora sí, estamos ya enlazados con Conan Big y nuestra unidad está lista para acompañar a Conan Big en este momento. Pues ya estoy listo, señor Chavana. ¿Por qué no avanza ese carro? Algo está pasando, señor Chavana. ¿Qué pasó, Conan? ¿Por qué no avanzan? ¿Qué pasó? Ayúdame a pucharlo. ¡Ah, porque le tenemos que dar puche! ¡Se quedó sin pila! Se acabó el presupuesto, señor. Se quedó sin material, la unidad. Y Harry se queda sin pila y ahora lo van a puchar. ¡Ay, no! Ahí va. Ahí está puchando. Lo bueno es que traigo un hombre más fuerte. ¡Pondo en segunda, Harry! ¡Harry! ¿Quién sabe o no sabe? Señor Chavana, ¿por qué no le pusieron la llanta cuadrada? A ver si prende. ¡Eh, ponle la llave! ¡No! ¡Ponle la llave! ¡Dale para atrás! ¡Ponle la llave! Si es la llave estándar, segunda, le sueltas el clutch y debe arrancar. Ya se robaron la bici. A ver, ¿ya prendió o no prendió? Ya prendió. Ya. Ya prendió. No prendió. A lo mejor no traes pero gasolina. ¿Sabes qué? Dale, de reversa, préndelo, ¿eh? No se prenden los focos. A ver. Tienen que prender. Espérame, señor Chavana, yo lo prendo. Quiero ver qué está pasando. Va a ser más interesante ahora la encendida del carro de Harry que lo de Conan. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí le van a apuchar. Dale, dale, vámonos. Dale, dale. ¡Fuerte! Segunda. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya lo prendí, señor Chavana. Y miren lo que traigo, raza. Gary Trageria. Aquí ya saben. ¡Préndale, préndale! ¡Préndale, Conan! Ahí está. ¡Préndale! Ya lo pararon. Espérate, espérate. ¡Préndale! Lo que no tienen es gasolina, ¿sabes? No tienen gasolina. ¿Ya prendió, Conan? Ahora sí, ya, señor Chavana. Órale, qué bueno. Se quedó sin batería el carro de Harry. Ya está listo. Bueno. No escucho, no escucho, señor Chavana. No, 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 no. A ver, no escucho. Ahí me escuchas. Ahora sí me escucho. Déjame, voy por la... Ahora va por la bici. Esto es la tele en vivo, ¿eh? La tele en vivo. Señor Chavana. La tele en vivo. En pleno programa se acaba la batería. Listo, Conan. Y me llevo a quedar por, le hablo, le hablo a garajes y talleres que vengan por mí. Órale, ya está, vámonos. Ahora sí, vámonos, arranca. Arranca. Todavía ni en... ¡Vale, Harry! Conan no trae asiento a esa bici, por lo tanto, no se puede sentar. Ahí va sin asiento. No, qué poder puede. Va por las avenidas principales de la ciudad. ¿Qué? ¿Por qué se baja? Conan va a mostrar que su bicicleta no trae asiento. Gírala, gírala, la bici. No trae asiento. Ah, pero ya se sentó como tres veces, David. ¡Aguas! ¡Ay! Tranqui, Watifor. Vámonos, Conan, a darle. Con mucha precaución. Estoy esperando nada más el verde, señor Chavana. Ya, que le dé... Ah, está en rojo. Y vamos a dar a un... A una velocidad de 60 kilómetros por hora. Con mucha suerte. Ahí va Eugenio Torres. El reto de la bici. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale fuerte, dale, dale, dale! ¡Soy un demonio! ¡No! No se puede sentar. ¡Conabic! ¡Conabic! Va por las avenidas. ¡Conabic! ¡Conabic! ¡Esta gran ciudad! ¡Y ahí va! ¡A toda velocidad, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Buena velocidad, señor! ¡Qué bárbaro! No se puede sentar. Porque esa bicicleta no trae asiento. El que se canse pierde. Así es. Ya lo dejaron muy atrás. Ahí viene. Lo más importante es que le pusieran iluminación. Para que pudieran verlo. ¿Cuántos kilómetros son los que va a avanzar? Yo creo que va a ser por lo menos unos 10 kilómetros de entrada. Ya se cansó, ya se cansó. Ya se cansó. Ahí va Eugenio Torres con ambic. ¿Qué se siente? No se puede sentar. No se puede sentar. Es el reto de la bicicleta sin asiento. Como que le va rascando nada más ahí. Hay que vigilarlo bien. Con mucha precaución. Porque las autos van a muy alta velocidad. ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡En alta velocidad! ¡No! ¡Vente al lado derecho! Ya se cansó, ya se cansó. Y hay que irse por el lado de derecho, sí. ¿De lado de hilo? Se baja. La verdad sí es un reto súper difícil, Chavis, porque se le puede olvidar que no traía asiento. ¡Váyanse por el carril de vaca! ¡Son subidas! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, de allá! ¡Oh! ¡Qué grosero! Se están alentando Eugenio Torres. ¡Allá va Conan! ¡Son muchas subidas! ¡Muchas subidas y muchas bajadas! ¡Sólo faltan gordos! ¡Ahí va, señoras y señores! ¡Ya se ve cansado! La gente que está escribiendo en la transmisión de YouTube dice que ya estás cansado. ¿Cómo te sientes? Pues ya son varios kilómetros que recorro, porque vamos a una velocidad de 65 kilómetros por hora. ¡Órale! ¡Cuidado! Yo le puedo que pase 64. ¡Mucho cuidado! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! Señor Chaban, es que no es lo mismo cargar pesas a hacer un ejercicio aeróbico. ¡Claro, porque vas con las piernas! Entonces, aquí se ve un té. ¡Ya se cansó! ¡Es posible que... ¿Cómo viene? ¡Ya, quitado! ¡Anda un poco! ¡Ponan! ¡Mándame, mándame! ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, gracias a Dios. Cuando tú creas conveniente... ¡Soy un reptiliano! Cuando creas conveniente, nos detenemos. No, señor Chabana. Son parte de mis retos. ¡Qué bárbaro! Descansa poquito, dándole. Si hablas, te vas a cansar más. ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Tengo que alcanzarlos! Dile a Harry que ponga intermitentes. Sí se puede. A ver si no se nos acalambra, Chabu. Porque normalmente, cuando se hace ejercicio, las personas acalambran. Chabana está haciendo este recorrido por toda la ciudad. Ahí va. Chabana Torres, no hay truco, no hay truco. Ya se cansó, ya se cansó, sí. Ya se cansó, ya hay un calambre. Ten cuidado. Oye, ¿por qué van? ¡Me voy a sentar! ¡No, no, no, no! ¡Ey, pero no lo hagas! ¡Ah, ya se sentó! ¡Ya se sentó! ¡No! ¡Se lo olvidó! ¡No! ¡Va! ¡Ea, ea, ea! ¡Conan, Conan, Conan! ¡Conan! ¡Ahí va, Conan! Está recorriendo en esta bicicleta sin asiento. ¡Un reto! ¡Que jamás se había hecho! ¡Se baja el cerro de la campana, señor! ¡Impresionante! Ahí estamos observando que no tiene asiento la bicicleta. ¡Qué miedo! ¡Aguas! ¡Es su vida! ¡Es su vida! ¡Despacio! ¡Vamos, Conan! ¡Vamos, Conan! ¡Vamos, Conan! ¡Vamos, Conan! ¡Vamos, Conan! ¡Vamos! ¡Es su vida! ¡Es su vida! ¡Vamos, Conan!